¿Qué onda chamacos? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en ese tiempo que no he grabado para ustedes? Ya extrañaba decir esa frase, ya la extrañaba Amigos, les quiero contar que miren, estoy estrenando una playera, está muy padre, es un pajarito Bueno amigos, como ya lo vieron en el título, el día de hoy voy a probar el burrito más picante del mundo Pero para esta aventura no estoy solo, me están acompañando mis amigos Corsa e Iván La verdad no sabemos bien dónde está el restaurante donde sirven estos burritos Pero bueno, les explico que se supone que en ese restaurante venden pues el burrito más picante del mundo Si te lo acabas en menos de un minuto, el burrito es gratis, lo cual pues es algo pues chido, ¿no? Pero también es un gran problema porque yo no soy muy fan de comer chile, ni con ni sin albur Estoy haciendo este video porque mi amigo Nacho, que aquí está apareciendo su Instagram Me dijo que él había ido a estos burritos y que pues es una gran experiencia Lo cual si no hubiera sido por él, yo no estaría haciendo este video Así que pues bueno, vamos a ver cómo sale esta aventura Pero primero vamos a comprar leche porque como todos saben La leche es buena para cuando te enchilas pues desenchilarte Así que bueno, vamos por leche Vamos por leche Ahora estamos buscando la leche, no sabemos de cuál comprar A ver, ¿pero compramos leche de sabor o así como...? Yo diría que de sabor ¿De sabor? Pues sí, ¿verdad? ¿Pero de cuál compramos? No podemos anunciar las marcas porque no nos patrocinaron Una de chocolate que no pueden ver la marca No nos pagaron chicos, no nos pagaron Amigos, ¿qué creen? Nos acabamos de perder, no sabemos dónde está Y pues aquí mi compañero, nuestro guía, no supo No sabemos dónde está Estamos investigando en Google Maps Pero tal parece que no sabemos usar Google Maps bien Amigos, pues ya llegamos Estábamos justamente enfrente No estábamos bien seguros de si era este lugar o no Pero resulta que sí, sí es Así que bueno, vamos a probar el burrito más picante del mundo Unos momentos después Amigos, acabamos de cometer un grave error Pues resulta que los burritos los venden hasta en la noche Y apenas son las 2.4 O sea que tenemos que venir a las 8 para comer el burrito Así que bueno, miren, vamos a hacer esto Voy a poner la leche La voy a poner en la cámara Y cuando la quite ya va a ser de noche, ¿ok? Vamos a ver Y bueno, amigos, como acaban de ver ya es de noche Y bueno, habrán notado que ya tengo pues otro cambio de ropa Porque hoy es el otro día Porque ayer no alcanzamos a venir Se me complicó venir Pero ya estamos aquí Ahora sí vamos a probar el burrito más enchiloso del mundo Pues amigos, ya nos encontramos aquí en el restaurante La gente nos está preguntando Que si nos vamos a animar a comernos el burrito Pues les dijimos que sí y todos se asombraron Pero bueno, más que nada ¿Cómo se sienten ustedes ahora que vamos a enchilarnos bien? ¿Cañón? Pues yo bien Al fin ya estoy acostumbrado a comer chile ¿Y tú qué nos puedes contar, Corsita? Yo siento que me voy a pasar en el baño Después de comerme este burrito de chile Oh, amigos, cabe aclarar que miren Mi compañero Corsa tiene la playera oficial del Lalo Show Porque si no han visto el video donde anuncian los ganadores de las playeras Pues mira, aquí te está apareciendo el link Para que vayas a ver ese video Él es uno de los ganadores ¿Qué siente haber ganado la playera? Pues... Corte, corte Pues es la primera cosa que ha ganado en mi vida Y pues como es una playera de un amigo que él hizo Pues me siento muy orgulloso de ponérmelo Disculpen su acento, es que es gringo Y como que no puedo hablar de todo bien español Pero le echa ganas, ¿no? Le echa ganas Pues bueno, amigos, vamos a ver qué nos espera Amigos, no es juego, no es nada exagerado Pero ahorita están preparando el burrito Y nos está calando la garganta, se los juro Como que lo respiramos No sé si están exagerando ellos o no Pero sí, sí, sí siente como ese ardorcito También la otra gente está como tosiendo Pues no lo sé, ya me están pensando ¡Ay, caramba! ¿Ese es el burrito? ¡Ay, caramba! ¡Demonios! ¡Cicala, cicala! ¡No manches! ¡No! ¡Ay, ay, bien, bien! Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Provecho, niños? Pues gracias Otra... No, pues yo pensaba No, amigos, se los juro Se supone que... Ajá, vamos a usar un cronómetro y lo vamos a poner aquí Pues a ver, ¿listo, chicos? No, eh, espérate A ver, pero primero hay que arreglarlo, ¿no? A ver Ay, güey, tengo mucho miedo A ver, vamos a arreglarlo primero A ver, aquí tenemos el temporizador Entonces, primero vamos a arreglarlo Para que no esté tan picoso No te escuchaste el esterote No manches Hoy Listo, seguimos, seguimos A ver, ¿listos, listos? ¿Están listos o no? ¿Listos o no? ¿Listos, todos listos? ¿Todos listos? ¿Todos listos? Ok, una Dos Tres ¡Vamos, vamos! ¿Cómo? Está bien picoso ¡Ya está bien picoso! ¿Qué le vamos a Chengdown showcases? Pero esta bueno Ay, ahora que se me teolan ¡Eh! ¡Por favor! Está bien, rico, pero está bien picando Yo ya no voy a comer, ya no puedo ya Me estoy sudando, se los juro No, no Ya la regamos Pero señor, es como que en unos mil minutos No, han acabado de chicar Para mí está bueno Están muy ricos, pero a mí de ahorita sí me chilaron bien cañón Amigos, pues no lo logramos, nadie lo logró A mí me arde bien cañón Me arde muchísimo los labios y la lengua Pero está muy bueno el burrito, así que A mí de ahorita sí me chilaron bien cañón Eh, déneme tu leche Ah, Simón, Simón Eh, ya me terminé mi leche Ay, güey Es que está demasiado potente Amigos, me cañé por aquí y ya me está ardiendo Así que está muy potente Eh, ya tengo calor Para mí está bueno, pero O sea, era imposible que me lo acabaran en menos de un minuto Pero está muy bueno para mí Cuando empecé a comérmelo No estaba tan enchilado, pero Ya me llegó todo el sabor en mi boca Sí, ya empecé a chilar Y lo peor es que ya terminé mi leche Sí, es que sí, la verdad está muy bueno el burrito Pero nos acaban de contar que le echan mucho chile habanero Y pues de otros muchos chiles Lo cual pues imagínate está muy cañón Pero es una gran experiencia Aparte, mira, más que nada siento que no lo pudiéramos haber acabado Pero está muy grueso, ¿no? Está como muy... Tiene muchas cosas, mucha carne Tiene mucha carne y está muy rellenón Pero la verdad está muy rico, está muy rico Así que vamos a proceder A comernos nuestra cena, ¿no? A cenar nuestra cena El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Si quieren venir aquí, amigos Se llama la Street Food de Abundis Es un buen lugar, chicos Aquí abajo les está apareciendo la dirección Para que si quieren venir, pues vengan, ¿no? Y si vienen aquí, por favor, que vienen por la show Cierto, cierto, cierto Si algún día vienen a visitar este lugar Pues digan que lo vieron en un video en YouTube De Lalo Show Bueno, amigos, yo estoy sintiendo Me extraño, estoy sintiendo Como que me cosquillan los cachetes O no sé, pero mira Las últimas dos morirías Porque no, 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 no puedo ¡Qué enfermo! ¡No manches! Amigos, se los juro que De lo enchiloso que estás Se me están escurriendo los mocos, ¿saben? Estás demasiado enchiloso Bueno, aquí estamos con el cocinero de los burritos El chef ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está muy difícil preparar esos burritos? Pues no, son chiles Que ya todos conocen, todos mexicanos, ¿no? Todos mexicanos Habaneros, de árbol Aceites, vinagres Y esto está chido, güey O sea, ¿nos comimos todo eso? Sí, güey Te lo chingaste Pero pues no pudieron Se iban a comer gratis Y no quisieron ¡Demonios! Oye, uno preguntó ¿Cuántas personas han comido este burrito Y se lo han acabado así en un minuto? Ayer eran 70 Y hoy sacamos como contamos Ustedes son como 8, como 78 Se lo han chingado nada más 4, 3 Y yo, allá ¿Tú te has comido en un minuto? Sí No, 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 chingué Tres personas y yo Por tener que calarlo, güey Porque sacarlo y sin probarlo yo Sin probarlo ¡No, güey! ¡No, güey! Tenía que calmarlo, güey Órale, pues mis respetos, eh Muchas gracias por responder estas preguntas Sí, cómo no, aquí estamos Dale, muchas gracias Pues bueno, amigos Aquí acaba el video Lamentablemente no pudimos acabarlo en un minuto Pero Iván se lo acabó en... En 4 minutos aproximadamente, güey Pues estuvo bien Fue una buena experiencia Que la verdad, pues Qué bueno que lo vimos como amigos, ¿saben? Pues bueno, amigos Muchas gracias por acompañarme en otro video más Espero que les haya gustado Aquí ya están apareciendo nuestras redes sociales Para que nos vayas a seguir en todos lados Nos sigan, nos sigas Si este video te gustó Suscríbete al canal Y comparte este video con tus amigos Para que más gente se anime a venir a probar el burrito O intentarlo pues algún día Pues a ver Y pues nada Nos vemos en la próxima, amigos ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!